Cifras del Sistema de Información del Mercado de Vacunas para Uso Humano en Centroamérica indican que durante el primer semestre de 2017, el principal comprador de vacunas en la región fue Guatemala, con 20 millones de dólares, seguido de Panamá, con 12 millones, Costa Rica, con 11 millones de dólares, Honduras, con 10 millones de dólares, Nicaragua, con 6 millones y El Salvador, con 5 millones de dólares. Entre el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, el valor importado en la región registró un crecimiento de 17%, al aumentar desde 54 millones de dólares a 63 millones de dólares. Según el Mercado de Vacunas para Uso Humano en Centroamérica, las vacunas contra la influenza representan el mayor porcentaje de compras con un 47%. Para el periodo en cuestión, las compras a Bélgica crecieron 20%, al subir desde 14 millones de dólares en el primer semestre del año pasado a 17 millones de dólares en el mismo periodo de 2017. Entre los meses de enero y junio del año actual, el 27% del valor importado desde Centroamérica provino de Bélgica, 20% de Corea del Sur, 13% de Estados Unidos y 9% de Francia. Bélgica es el país de origen de las importaciones centroamericanas que más ha crecido, ya que en el primer semestre de 2010 representaba el 8% del valor total comprado y para el mismo periodo de 2017 subió a un 27%. Cada año la influenza genera más de 3 millones de casos graves y alrededor de 500.000 muertes en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.